y muy buenas a todos soy ciclado y bienvenidos a un nuevo vídeo de dan garompa capítulo número 10 si no me equivoco es que llevo ya una semana sin subir vídeo porque he estado resfriado lo siento mucho pero si os habéis dado cuenta he estado haciendo directos en twitch en mi cuenta que es un reciclado y este día 20 voy avisando ya antes de que se me olvide voy a hacer una colaboración con retro review en su canal grabando warframe vale en nintendo switch así que a suscribirse a su canal si no lo estáis y el día 20 está atentos que estará subido el vídeo vale no me acuerdo que tenía que hacer creo que íbamos ya dentro de la habitación no tengo ni la más remota idea de quién puede haberla matado pero seguro que la averiguaremos la justicia siempre prevalece a que sí el matrón porque se pone fukawa en ese plan fukawa está comportándose de una forma un tanto extraña no y no creo que tenga que ver con el shock de antes con todas las pistas que te he dado más te vale que lo hagas bien ahí dentro que lo mismo te digo todo pues la verdad es que no he podido investigar casi nada fukawa que dirá vale nada perfecto mi querida chihiro para ser un habitante del mundo tridimensional era una chica espléndida pero claro es lo que tiene certeza que no puede acabar nada bien si tú lo dices sacamos que salga la luz la identidad del malhechor que os atacar a los más débiles ah pues a la e3 vamos allá tío pues ya estaría no ya puedo mierda es decir ya puedo ir y se me ha desconectado el mando ha sido muy cool que todo no tenemos otra opción no pues no asentí levemente en señal de la respuesta y tras proferir un suspiro sonoro con mis piernas temblando entré en el ascensor mi pulso se aceleraba con cada paso que daba una vez entramos todos el ascensor inició su descenso llevándose consigo ese vórtice de sentimientos y de especulación que giraba en torno a nosotros si digo la verdad no tengo ni idea de quién es así que el ascensor chirriaba haciendo que me dolieran los tímpanos mientras se sumergía más y más cuando más bajábamos más estrés sentía en mi interior pero aún así el ascensor seguía hundiéndose más y más lejos de la superficie hasta que al final se detuvo de repente vaya que lo esperaría ya hemos venido otra vez pero que lo esperaría que os parece la nueva decoración mola eh es como si fuera una sala totalmente diferente no es nada de eso pero ¿por qué no empezamos de una puta vez? no no perfecto me gusta venga pues que empiece la fiesta y taponeros en vuestros sitios vamos y una vez más vamos y aquí viene el capítulo largo de nuevo lo tienes todo listo no tengo más habilidades vale es vale un bote oro creo que este me sirve Let's go, bitches. Te juro que pienso que va a dejar de hablar y empieza de nuevo. Parece que lo primero que tengo que hacer es descubrir qué arma se utilizó para matar a Fudisaki. Ah, esto es bastante difícil, después de una semana sin jugar. Disparaba con la A, ¿no? No, ¿con qué disparaba? Ah, con la I. Vale, vale, sigue, sigue, sigue. ¡Mancurna! Ay, soy imbécil, sigue, 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 sigue. ¡No! Vale, vale, es la barrea de metal, la barrea de metal. Toma, qué bueno soy. Eso no es verdad. ¡Objection! Realmente la mancuerna valía para las tres opciones, podría haberlo dicho desde el principio. Pero como la gente de este coche es imbécil, por nada, me quedo sin la mancuerna. O sea, me quedo sin haber dicho la mancuerna al principio y con dos fallos, pero no pasa nada. No pasa nada, me quedo sin la mancuerna. No pasa nada, me quedo sin la mancuerna. No, no pasa nada. El asesino de la Fusisaki Chihiro fue el accidente de la Fusisaki Chihiro, Genocider Shaw. Mentira. El asesino en serie Genocidas-sou de verdad la mató a él. No puede ser principalmente porque no le mató con tijeras. Esta ronda. ¿Vale? No tendrías que usar el silenciador para nada, así que relájate y disfruta del cuido sin broca Vale, te deseo la mejor de las suertes, cambia mi cuerpo Yo lo tengo puesto en normal, así que nada Ah, debate continuo Eso Vale Ahí está Let's go Tampoco es tan difícil Eso es, Makoto, suéltalo todo Tampoco es tan difícil ¿Qué coño? ¿Fiebre de las manos? Eso es Gracias Las características sin revelar era... tiene que ver con la forma Eh... crucifica a sus víctimas Aparte ¡Aaah! ¿Por qué se me camita tanto el mando? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Maldita gravedad Lo he puesto en auto, ¿vale? ¿Porque nos hacias de besar? ¿Por qué ya sabrías? ¿Por qué nohan Fajardo? ¿Por qué nohan Fajardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? 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 ¡No, no, espera! Pero, ¿cómo es el hijo? ¿No es un hijo de maldito? No he dicho que no hay maldito maldito. El Genocider Show es un hijo, pero no es un hijo. Eso es el答え de mi ahora. ¿Es un secreto? ¿No es un secreto? Hagakure tiene razón. Es como si hablaras con acertijos, pero creo que comprendo. Lo que tocan me quiere decir con eso de que es Y no es a la vez el genocida So Quiere decir que hay más de una como ella, ¿verdad? Epifanía anagráfica Ok Ajá ¿Cómo? ¿Nani? ¿Nani? Yo no entiendo Ah, mira Yo no entiendo ¿Nani? No me joda Can somebody explain this, please Hay más de uno Pero eso es múltiple Me dan la M Daño, vale TSM Ah, nani TPM Gastor Ah, te va a estar una personalidad múltiple Ah El Miku Es... no ¿Qué es eso? En el momento Tema 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 Amigo Ahí Bueno, Ceo Si se está en el cuerpo, esta es la palabra que hay en el cuerpo. ¿Y si? ¿Y si su nombre ha cambiado? Glegaré. Si su cuerpo se pierde en el cuerpo de Fujizaki, que se ha desesperado de nuevo. Estoy bien, estoy bien Anda, un cuerpo, pero si está muerto Sí que se ha dado un buen golpe en la cabeza, tío El mundo está formado por caras y cruces Nueve caras y nueve cruces Como verdades y mentiras Me está asustando Además, no está hablando como siempre Salape, no está tan casual No te preocupes No te preocupes Y eso está bien Desde que está hearing Fijsaki está en cuenta El primero es que hay que ver Si, es que está siendo un cuerpo Claro ¿Y si es que estaba en cuenta de la caja de genocidio Ah, ¿no? Es que realmente es algo así Es que son muy imbéciles No, no permitiría que el genocida se ocampe a sus anchas Él minaría a ese maldito psicópata Exacto, eso es Togami inteligente, buen Togami No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Lo siento, no pude mantener nuestra promesa, pero no te preocupes, no dejaré que cambie a sus anchas, se acabó la libertad del genocida. No, 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 no... Pero que no ha sido ella, imbécil. No, please. El cuerpo de Fukawa se inclinó hacia atrás más y más, hasta caer dando un golpe sonoro contra el suelo. ¿En ese momento? Ah... ¿Nani? No, 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 no. No, 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 no... Sigo preguntándome por qué tiene la lengua puera. Ella es el genocida sou, el homicida en serio. Es impensable. Es impensable. ¿He escuchado hentai? No, no, yo no estoy de acuerdo No, no, yo no estoy de acuerdo Seguro que tienen razón Quiero ponerme su parte, pero hay algo que no acaba de cuadrarme Debería escuchar lo que tiene que decir, que nos cuente su versión al detalle Obvio Porque ella asesina con tijeras y allí no había tijeras No Mierda Vale, sé dónde, sé dónde Vale, vale, vale Vale, 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 sigue Mierda, va a caer Vale, 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 vale No, no Ahí está Ahora, a la tercera o a la última, chicos No pasa nada Completado Es obvio las tijeras, ¿ves? ¿Verdad? 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 La causa de la muerte La causa de la muerte Está bien, la segunda diferencia está en la crucifixión, las fotos del registro, los asesinatos, de la genocida, las manos de las víctimas habían sido atravesadas, lo que significa, ah, lo que uso, perfecto, un cable, si no me equivoco. Ah, ah, ah. Ah, es verdad, todos son tíos. ¿Una regla? Sí, 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 sí. Entonces, la genocida sigue una regla concreta para matar a sus víctimas y Furisaki no tiene que ver con ella, ¿no? A partir de los nombres de las víctimas se puede vincular a todas esas personas menos Furisaki. Claro, creo que... Ahí está. ¿No? No. 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 ¿Qué es eso? No hay un problema de los casos de genocidas. Kenharada 32, Tsuhiro Onda 17, Gakusouhi 23 y Seikano 14. Ataru Komatsu, Takehumi Gounu, Yuki Onda, Osamu Shuji no Shihai Uchida, Masamune Takashi... Ay, iba a decir Takahashi, Takashi, y la lista sigue. ¿Ahora te das cuenta? Tienes un poco de duro... No hay un bravido... No hay un bravido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora... ¿Ahora? ¿Ahora... ¿Ahora? 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 Bueno, técnicamente nunca matarán al gordo Ella no matará al gordo Perfecto, bueno, por lo menos No, 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 no Ahora va a sacar octubre 1, 2, 1, 4, casi la mitad 2, 1, 2, 5, 6, 6, 7, 7 7, 8, 9, 10, 11 e Major Tiene sentido 1 haber imitado el modus operandi y la genocida soy señal el culpable celest? un momento, hay alguien que... ¿Esto es? Tocami, ¡Tocami, 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 ¿Docami?! ¿Qué? No, 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 no. El señorito Tokami no es tan estúpido para decirte que él ha leído todo eso. ¿Eso vestuario de ahí? Resulta un tanto sospechoso. Bastante de hecho, ¿no te lo parece? ¿Sospechoso? Parece que nadie ha examinado los vestuarios todavía. Empecemos por el vestuario de las chicas. ¿Y ahora es que sí? Hay una contradicción muy clara en lo que ha dicho Tokami. Solo tengo que sacarla a la luz. ¿Por qué tantos elementos? Se llama conversación. Si mantienes presionado el botón y mientras enfocas un punto débil, puedes convertirlo en munición. Podrías disparar entonces dicha munición sobre otro punto débil. Si lo disparas contigo una afirmación legítima u otra cosa, la bala convertida se perderá. Si el marco va a ver, vale. Fuck you, man. Fuck you. I don't want this shit. Está en el modo. Estoy echándolo como más. Espera, 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 espera. Wait, 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 wait. Yo, se me ha parado de nuevo esta mierda. O sea que son, son cinco... A la verga. No quiero hacer el vídeo muy largo, así que lo voy a dejar aquí esta parte. Lo voy a seguir ahora, pero en otro vídeo. Así que, bueno, hasta la próxima. Chau, chau.